Sobre todo, uno se hace conocido, encuentra contacto, donde conseguir material, herramientas, insumos, todo eso, fue positivo. ¿Es la primera vez que estás así en una feria como la de este tipo o has ido a otros lugares? No, estuve el año pasado también en la plaza y también me ha ido muy bien. Bien. Contanos un poco, Gustavo, cómo arrancaste con esta idea de este oficio de los cuchillos. ¿Cómo se llama específicamente el oficio? La verdad que no sé, nunca nadie me supo decir el nombre exacto. Siempre me gustaron los cuchillos, me intrigó cómo se hacían, de qué material, me gustan las cosas artesanales, me gusta la herrería. Y un día me puse a hacer uno como para mí y me gustó tanto que después lo seguí haciendo. Es muy interesante, es un mundo muy... es muy lindo, muy lindo. Cuando hablamos de, bueno, hacerlos de forma artesanal, ¿hay un secreto en particular? ¿Qué cosas tuviste que aprender para poder llevar adelante este oficio? Aprender todo, porque no tenía ni idea de lo que era. Secretos... no sé si tiene secreto. Uno va aprendiendo a medida que lo va haciendo, la forma de templarlo, los materiales va a usar. Todos los días se aprende algo, todos los días. Contanos un poco esto en relación a los materiales. ¿Qué se usa? Sobre todo después cuando uno le tiene que dar la terminación del cabo. Bueno, ¿qué otros materiales alternativos uno encuentra? Yo lo que uso es todo casi material reciclado. Discos de sembradoras, serruchos viejos, todas esas cosas. Pero hay gente que ya viene el acero como para hacerlo. Pero a mí me gusta más de esta forma, es más artesanal todavía. ¿Y qué tratamiento se le tiene que dar al metal? Hay algunos que hay que templarlo. Se lleva el acero a unos 800 grados durante cierta cantidad de minutos, después se enfría de golpe y después se le hace un revenido, que es algo que hay que agarrarle la mano. No es tan fácil. ¿Los cabos de qué materiales? ¿Utilizás madera, hueso? Maderas duras, huesos, astas de ciervo, de chivo, bronce, cobre. Es la parte que más me gusta de todo. Esto también tiene que ver con una cuestión del diseño, ¿no? Darle una idea de lo que uno quiere ver en el cuchillo terminado. Exactamente, sí, sí. Cada cuchillo, para mí cada cuchillo tiene su forma de encabar. ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, hacer un cuchillo? Eso, según qué cuchillo, pero son varias horas. Calculo que no menos de 10 horas y al hacerlo como hobby, una, dos, tres horas por día, lleva varios días. Bien. ¿Hay diferentes tipos de cuchillos? Porque, bueno, vemos sobre todo la diferencia de tamaño, ¿no? Sí, sí, hay cuchillos que le llaman berijero, facones, hay cuchillos de táctica que le dicen, hay cuchillos que la gente los lleva como para comer asado, hay diferentes, muchas clases de cuchillos. Bien.